Las cámaras de seguridad captaron lo que sucedía. Los vecinos del Cerro 7 de Octubre en El Agustino lo tenían capturado e imposibilitaban la llegada de la policía o serenos. Está el personal permanentemente vigilando estos puntos y prueba de ello que hemos tenido el apoyo policial y que de repente no a tiempo la turba ya no ha impedido prácticamente que pase el serenazo y la Policía Nacional. Una vecina lo reconoció como integrante de una banda de asaltantes que le robó horas atrás, por lo que se quemó el mototaxi en el que se transportaba. La turba reunida lo desnudó, lo ató a un poste por más de una hora, lo golpeó con todo tipo de objetos e incluso recibió un disparo en el abdomen. El señor ayer me ha robado con tres, eran cuatro con él. Me pusieron la moto, me cerró el pase, se bajaron, me robaron a las 4 y 45 de la madrugada. Me quitó, se iba a todo, no solamente a mí, porque todo el mundo se pone a robar ahí. Además, unas 100 personas lo pasearon atado con solas por toda la parte alta del Cerro 7 de Octubre, donde presuntamente cometían los asaltos. Los vecinos aseguran ser víctimas de constantes robos cuando se dirigen a sus centros de labores. De a partir de la una ellos están plantados con la moto, como nosotros tenemos que agarrar movilidad, y estos se cuadran ahí, y en el momento que da, ¡fua! nos ponen el brazo en el pescuencio y nos tira al suelo. La mayoría de las víctimas de estos asaltantes son mujeres y niños, afirmaron. Sí, a mi hermana, mi hermana está embarazada, le han acuchillado, que no tiene compasión, que no tiene madre, ya hace un año ya pasó eso, ya. El sujeto admitió haber cometido asaltos en la zona. ¿Cuántas personas? Un solo. ¿Tú solo nomás? Un solo, el otro ha corrido. ¿Los otros han corrido? ¿Cuántos eran los otros? Los, era igual tú. La policía condujo al detenido a la comisaría de San Pedro, para luego trasladarlo de emergencia al hospital Los de Mayo, donde fue intervenido por el disparo que recibió en el abdomen. Actualmente el caso se investiga en la dirincri del Agustino.